historias de juguetes y qué contentos están todos mis casimeritos porque hoy los he sacado a la terraza y les he comprado un hinchable súper divertido que vais a ver ahora mismo con tobogán con un montón de juguetes y se lo van a pasar muy bien pero antes les voy a poner esta cremita para que no les haga daño el sol mirad que hinchable más chuli que he comprado que grande y el tobogán qué bien que lo vais a pasar bebés y además tenemos todos estos flotadores para meternos en la piscinita quién va a ser el primero en elegir el flotador ansinita sí chiquitina y cuál te gusta más de todos y la que chulos son tenemos una piña una sandía un donut un patito una isla otro donut una flor y un flamenco qué quiere la bebé el donut a ver a ver cómo te queda el donut hoy qué bien vas a ir ahí ale pues este para ansinita y esa cascada de agua tan chula qué divertido quién se quiere subir al tobogán con chibatita quién de vosotros como lo estáis pasando también en vuestros flotadores de chiquitines pero ya estáis arriba otra vez que os ha gustado eh os vais a volver a tirar bueno pero primero los otros tres casimeritos que van delante tenéis que guardar vuestro turno pero habéis visto qué caparazón más gigante quién se quiere meter dentro mira que se abre y se cierra hay que chuli nos llenamos de agua y venga vamos a llenarlo de agua y que abro el caparazón quién está adentro quién está ahí pasándoselo bien pero si son isabel honga y machín cuepa y quien más se quiere subir dentro del caparazón quién son los dos siguientes a ver isabel honga y machín cuepa tenemos que salir que hay que dejar turno a los demás hermanitos e no no lloréis que vosotras ya sabéis subido ahora se tienen que subir otros dos más luego si queréis repetirse venga hay que ser buenas no no hay que llorar le toca a susiquín y ansinita a ver chiquitinas preparadas que lo cierro uy que lo abro hola que lo cierro uy que lo abro ay chiquitinas que fresquitas ay que bien con el calor qué hace ala qué chorro de agua que cae pero qué cosa más bonita qué bien chiquitines 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 hay que salir ya que habéis tomado demasiado el sol y es la hora del biberón venga que mami os saca o seco con las toallitas y luego si queréis esta tarde otro ratito más tienen todos hambre a la vez y cuando tienes tantos bebés te toca casi hacer malabares vamos a ver un poquito para ti del biberón a ver si puedo darle a la vez por lo menos a dos chiquitines hay que hambre tienen mis bebés menuditita hay que quitarte el chupete para comer que no te gusta mira mira que casimil te ha traído mami casimil de naranja tu favorita mmm que rico que bien come mi nena muy bien machincuepa pasteliza a ver que te quite tu chupetito también la casimil rosa de mole de rosas que es la favorita de chivatita y que ahora le daremos a ella también su biberón de mole de rosas que bueno chivatita que bien te lo has pasado en la piscina toma cariño tu biberón de mole de rosas que rico estrellitas espero que os haya gustado mucho este nuevo vídeo yo me despido de vosotros que tengo que darles todos esos biberones todavía a todos los casimeritos que me quedan y espero que hayáis estado atentos al vídeo quienes fueron los tres primeros en subirse al tobogán del hinchable si lo sabéis contestarlo en los comentarios del vídeo suscribiros al canal y darle me gusta os mando muchísimos abracitos y besitos con estrellas